Américo Bonacera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija, y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se recogió las mangas de la toga, como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su expresión era fría y majestuosa. Sin embargo, Américo Bonacera tenía la sensación de que en todo aquello había algo de falso, aunque no podía precisar el qué. —Actuaron ustedes como unos completos degenerados —dijo el juez severamente. —¡Eso, eso! —pensó Américo Bonacera. —¡Animales! ¡Animales! Los dos jóvenes, con el cabello bien cortado y peinado, y el rostro claro y limpio, eran la viva imagen de la contrición. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. —¡Actuaron ustedes como bestias salvajes! —prosiguió el juez. —Y menos mal que no agredieron sexualmente a aquella pobre chica, pues ello les hubiera costado una pena de veinte años. El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Américo Bonacera, para luego detenerse en un montón de documentos relacionados con el caso que tenía delante. Frunció el seño, como si lo que iba a decir a continuación estuviera en desacuerdo con su punto de vista. —Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias, y porque la ley, en su majestad, no busca venganzas de tipo alguno, les condeno a tres años de prisión. La sentencia queda en suspenso. Gracias a que llevaba cuarenta años en contacto más o menos directo con el dolor, pues era propietario de una funeraria, el rostro de Américo Bonacera no dejó traslucir en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital, reponiéndose de su mandíbula rota. —¿Y aquellos dos bestias iban a quedar en libertad? —¡Todo había sido una farsa! —Miró a los felices padres, que en ese momento rodeaban a sus queridos hijos, y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda, sus sonrisas así lo indicaban. Por la garganta de Bonacera subió una hiel negra y amarga, que le llegó a los labios a través de los dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. En aquel preciso instante, los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin dignarse a dirigirle una mirada. Bonacera no dijo nada. Se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de los bestias iban detrás. Tanto ellos como ellas tenían más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Le miraron a hortadillas. La vergüenza se reflejaba en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces Bonacera perdió el control. —¡Les prometo que llorarán como yo he llorado! —gritó amargamente. —¡Les haré llorar como sus hijos me hacen llorar a mí! Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los dos jóvenes habían retrocedido unos pasos, como si quisieran proteger a sus padres, aunque ya un gigantesco alguacil corría para cerrar el paso a Bonacera. Pese a todo, no era necesario. Durante los años que llevaba en América, Américo Bonacera había confiado en la ley y no había tenido problemas. En ese momento, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los dos jóvenes, Bonacera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos.